Carlos Fernando, ¿por qué regresar a Nicaragua? Porque esta es mi patria, quiero seguir trabajando en mi patria, quiero ejercer mis derechos constitucionales como ciudadano y como periodista en Nicaragua. Estuve casi 11 meses en el exilio en Costa Rica y creo que este es el momento de sumarme al esfuerzo de miles de nicaragüenses por restituir la libertad y la democracia en el país. ¿Cómo tomó esta decisión usted? ¿Por qué decide regresar junto a su esposa cuando hay un ambiente de hostilidad, un ambiente de represión en contra de los periodistas? El ambiente de represión es indiscriminado, afecta también a las madres de la víctima, afecta a los sacerdotes, afecta a empresarios y sin embargo nosotros creemos que a pesar de eso en Nicaragua se está demostrando que la resistencia cívica de los estudiantes, de los familiares de las víctimas, de los periodistas, está viva, se mantiene, no ha podido ser derrotada ni aplastada y por lo tanto es un sentido de responsabilidad y de compromiso venir a Nicaragua a refrendar esos derechos y esa responsabilidad. La redacción continúa tomada, pero ustedes continúan haciendo su trabajo también. Nosotros nunca hemos dejado de publicar información, de reportear, de investigar, de hacer periodismo de calidad, a pesar que desde el 14 de diciembre del año pasado la redacción de Confidencial sigue ocupada por la policía el día de hoy. No podemos transmitir esta semana y esta noche en Canal 12 y en el cable. Lo estamos haciendo, sin embargo, a través de redes sociales y yo creo que ese es el mensaje que como periodistas, es lo menos que podemos hacer como periodistas, acompañando a este pueblo que ha sido masacrado, que ha sido perseguido. Bueno, nuestra labor es informar y tenemos que hacerlo a pesar de todo, aunque sigan manteniendo ocupada por la policía nuestra redacción. No hay garantías, Carlos Fernando, para las personas que regresan. ¿Cuál sería su mensaje a los que aún están en el exilio? Esta es una decisión absolutamente personal. Nosotros la hemos meditado mucho, asumimos nuestra propia responsabilidad. No dependemos de la protección de nadie, ni de algún sector nacional o internacional. Cada quien asume en este grupo que ha regresado su responsabilidad. Lo que yo sostengo es que para que se pueda dar un retorno masivo más adelante, se necesita un cambio democrático en Nicaragua. Se necesita desarmar a los paramilitares. Se necesita que regresen las organizaciones internacionales de derechos humanos y que se suspenda el estado de sitio de facto bajo el cual vivimos. Si esas condiciones se empiezan a dar, yo creo que habrá más seguridad para que otras personas puedan regresar. Gracias.